¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Ricky Rock y hoy día les quiero comentar, todavía estoy emocionado porque, bueno, vi hace un par de días atrás me llegó este Blu-ray de Nick Mason. Nick Mason, el único miembro permanente de Pink Floyd, el único miembro de Pink Floyd, el baterista o el batería, como le llaman, que está presente desde el primer disco de Pink Floyd hasta el último. Es el único miembro de Pink Floyd que está en todos los discos de Pink Floyd. Y bueno, y él no se quiso quedar atrás. Ustedes saben que Roger Waters, David Gilmore, ellos hacen sus giras en solitario con sus propias bandas, incluso hay uno que otro músico que se repite en ambas bandas. Y ellos viajan por todo el mundo y hacen sus giras y cantan temas tanto propios como de Pink Floyd. Y bueno, ¿por qué no Nick Mason? A pesar que es el batería, quizás el más bajo perfil, él no canta, él solo toca la batería, pero también tiene autoría en muchos temas. Y él no se quiso quedar atrás y salió en gira, salió en gira y nos dio un tremendo regalo porque él salió a tocar canciones netamente de la primera etapa de Pink Floyd. Él toca canciones del primer disco hasta como el Midlay más menos, sí, hasta el disco Midlay, que es toda la era de culto de Pink Floyd. Por lo tanto, e incluso es lo que muchas veces hemos querido ver a Roger Waters y a David Gilmore tocando y no lo hacen porque ellos más que nada abarcan desde Dark Side of the Moon hacia adelante. Así que, tremendo sueño hecho realidad. Muchas canciones buenas. Este Blu-ray se llama Nick Mason, Live at the Runhouse, es Assassin's Club Secret, así le puso. Y fue grabado, de hecho, en Inglaterra. Y es muy muy bueno y están todas las canciones que a uno le gustaría escuchar a Pink Floyd en vivo y él las toca. Con una banda no menor tampoco, la verdad es que no hay nadie que sea tan tan conocido dentro de su banda. La banda es una banda muy simple, el principal, que es Nick Mason en la batería, dos guitarristas, un bajo y alguien en los teclados. ¿A quién puedo destacar en la banda? Destaco a Guy Pratt. ¿Quién es Guy Pratt? Guy Pratt es el bajista que aparece en el Delicado Sonido del Trueno y en Pulse. Y también después acompaña a David Gilmore en sus dos giras mundiales que hizo, en la gira de Onan Island y en la gira de Ratataklak. Ratataklak, es. Así que Guy Pratt es prácticamente un Pink Floyd más. O sea, y también, entre otras cosas, Guy Pratt es yerno de Richard Wright, de los teclados de Pink Floyd, que falleció lamentablemente en el 2008. Así que hay harta, hay familiaridad, cercanía, y Guy Pratt está muy familiarizado, literalmente hablando, con Pink Floyd. Así que él es como quizá el miembro que más destaca, aparte de Nick Mason. Pero en realidad lo bueno de esto es que ninguno de los músicos que aparece acá, de los cinco, se roba protagonismo. Ninguno. Son músicos, no son tan chicos, porque igual tienen sus buenos años, pero son músicos que la están pasando bien. Están logrando el sueño de cualquier músico de estar tocando temas de Pink Floyd como si fuesen Pink Floyd, aún sin siéndolo. Y la pasan muy bien, tocan todos muy buenos músicos, cantan. Así que nadie se roba protagonismo, ni siquiera Nick Mason, que él está tranquilito en su batería atrás. Pero es un muy, muy buen espectáculo, muy buen show. Es como ver una banda tributo, pero con el plus de que está el mismo Nick Mason en la batería. Si te gusta Pink Floyd, si te gusta esa era de Sid Barrett, esa era de culto de Pink Floyd, no puedes no ver este disco. Y bueno, puedes ver o escucharlo, porque también salió en formato CD y en LP. Así que yo opté por el Blu-ray. Pero está muy, muy bueno, así que te recomiendo. Si te gusta Pink Floyd, te gustan esos primeros años, este es el Blu-ray que tienes que ver. Y vas a deleitarte dos horas, pero de un show maravilloso, espectacular, muchos temas. Y todos los temas con un sonido bien fresco, psicodélico, progresivo y fresco a la vez. Muchos dicen por ahí que Pink Floyd no es rock progresivo, ¿no es cierto? Que no se compara a King Crimson, no se compara a Yes, a Rush. Bueno, sí, puede ser. Incluso el mismo Roger Water, una vez dijo que ellos no eran tan técnicos, no eran tan complejos en sus composiciones. Sí, sí puede ser. Pero lo que sí es cierto, es que tú al escuchar esto, cuando veas este Blu-ray, vas a entender por qué bandas como Radiohead, bandas como Tool, se han inspirado, Steven Wilson también, se han inspirado, y ha sido una tremenda influencia, los primeros años de Pink Floyd. Incluso al Darcy of the Moon también, en Wish You Were Here, pero sobre todo en los primeros años. En partes cuando veas esto, vas a decir, oye, eso suena como a Tool, suena como a Radiohead. Así que aquí está. Y bueno, y tantos grupos más modernos que hay ahora, que todos se han inspirado en esta banda legendaria que es Pink Floyd. Sea progresivo, sea psicodélico, sea lo que sea. Bueno, ahí está. Dense un buen rato y vean este Assassin's For Loose Secret de Nick Mason. Saludos a todos, soy Ricky Rock y pronto más rock.